Hola buenas, soy Roberto Soy Roberto Cortés, cocinero del Tosal de Altea y hoy vamos a preparar un platito, un carpaccio de ternera que espero que les guste a todos. Los ingredientes son terneras, recortes de ternera que puede ser de puntas de solomillo, de agujas, de cualquier cosa que el carnicero se le pida y le sobre allí que se pueda aprovechar que sea algo que esté tierno. Luego vamos a utilizar también un poquito de queso curado, un poquito de rúcula fresca y sal, pimienta, un poquito de zumo de limón y un puré de tomate que hemos hecho con tomate maduro, un poquito de sal, aceite de oliva y pan. Lo hemos pasado todo bien triturado y hemos hecho una pastita que la pondremos luego debajo del plato. Utilizaremos como hemos dicho todos los recortes que le podamos decir al carnicero que él mismo nos buscará algo que esté tiernecito y podamos utilizar y podamos hacer un platito que nos puede venir bien para cualquier cena en casa que queramos quedar bien. También lo liamos bien, como podéis ver hay que prensarlo bien, hacer lo que es un tubo, una vez que tengamos el tubo hecho, lo meteremos al congelador unas horas o 8 o 10 horas. Bueno cuando pasan ya unas horas que está congelada la carne, la sacamos, tendremos el tubo, le quitamos el papel del filo un poquito y lo dejamos que coja un poco de cuerpo, que no esté tan duro tan duro que podamos cortarlo bien por la máquina. Y entonces mientras lo que haremos prepararemos el fondo del platito donde luego irán todos los ingredientes para terminar lo que es el dicho carpacho. Bueno vamos a poner el puré de tomate en el fondo del plato, como veis está bastante espesito, tiene que llevar bastante aceite de oliva para que quede cremosito. Ponemos una cantidad que esté bien, luego extendemos por el plato y aquí encima pondremos la carne cortada en finas lonchitas, tiene ahí una textura semicongelada, que en cuanto coja un poquito de cuerpo se quedará lo que es cubriendo el tomate y se quedará lo que es tierna. Bueno ahora vamos a terminar el plato de carpacho de ternera, lo vamos a terminar con el aliño correspondiente que va a ser un poquito de zumo de limón exprimido para que cubre un poco lo que es la carne. Le ponemos un colador fino para que no caiga ningún huesecito y estropee el plato. Luego le vamos a añadir un poquito de sal y pimienta, es importante que sea fina y luego le vamos a añadir un poquito de aceituna negra deshuesada que la hemos picado con el cuchillo y le hemos echado un poquito de aceite de oliva para mezclarla un poquito y se la vamos a añadir. Bueno pues ahora le vamos a continuar poniéndole unas virutas de queso por encima, un queso de cabra que aunque parezca así a simple vista un queso de sandwich, es un queso de cabra curado de una quesería que hay aquí en Cayosa, que lo hacen ellos artesanamente. Cualquier queso que esté curado pues le aporta una fuerza de sabor al plato y así variamos un poquito lo que es un simple carpaccio de ternera. Luego lo vamos a terminar con unas hojitas de rúcula fresca, un poquito más de sal y pimienta, un poquito más que nada para aliñar lo que es un poquito el queso y la rúcula. Y por último un poquito de aceite de oliva de la montaña alicantina de Venierda de cultivo ecológico. Una gotita de aceite y con esto estaría el plato terminado y nada, esperemos que os guste y os esperamos aquí en el Hotel Tosal de Altea. Muchas gracias. Gracias. Gracias.